En el pasado, representantes de ventas solo necesitaban una sonrisa, zapatos pulidos y una bolsa de muestras. Pero hoy en día, representantes necesitan saber mucho sobre los detalles técnicos cuando venden productos como las computadoras, lasers, microchips, programas de computadoras, plásticos avanzados, nuevas drogas o compuestos químicos. Representantes se encuentran muchas veces a la frontera de la ciencia y tecnología. Para tener éxito en ese trabajo, necesita una combinación distinta de habilidades. Tiene que poder explicar los aspectos y beneficios de su producto como si fuera ingeniero. Necesita poder decirle la razón por cual su producto es mejor que los otros. Y al fin, tiene que poder acabar la venta. La comprensión y el aprendizaje constante para mantenerse familiarizado con las tecnologías que siempre cambian es un obstáculo que le cuesta mucho trabajo y tiempo. Pero si está listo para hacer el compromiso y enfrentar los obstáculos, puede ganar bastante dinero en esta profesión. ¡Gracias!